Además se desempeña como coach ontológico y mentor en programación, ofreciendo charlas y talleres de capacitación. Así que vamos con su charla que se llama Perspectivas diferentes oportunidades iguales entrevistando a personas con discapacidad. Un fuerte aplauso. Le damos un fuerte aplauso a Miguel, bienvenido. ¿Esta es la primera? ¿Esta es la segunda? ¿Cómo pasa? Ah, ya. ¿Esta es la segunda? ¿Esta es la primera? ¿Esta es la segunda? ¿Esta es la segunda? Perfecto. No, está bien. ¿Qué pasa si me pasa? ¿Qué pasa? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Barrasa. Yo soy software developer de Mercado Libre, que trabajo como asesor para el gobierno nacional, también dando alguna asesoría en la Agencia Nacional de Discapacidad, en Andes. Y para Enica Argentina, el regulador de internet, estoy manejando también un área que se llama accesibilidad en 60 minutos, en el cual hablamos sobre accesibilidad, en 60 minutos obviamente. Y abordamos diferentes temas. Entonces, soy un apasionado de la tecnología. Me encanta mucho descubrir nuevas tecnologías, y sobre todo hablar sobre accesibilidad. Eso es lo que vamos a hablar hoy, y vamos a entender un poco el concepto de qué es accesibilidad, de cómo podemos manejar esa accesibilidad. Entonces, para empezar, vamos a pensar esto, ¿qué entendemos como diferentes, qué entendemos como iguales? Quizás, para yo saber si soy diferente, para yo saber si soy igual a vos, tengo que saber eso. ¿Qué tenemos de diferencia? ¿Qué tenemos de iguales? Es una pregunta muy filosófica. Entonces, por ahí, en esta charla no vamos a encontrar respuestas. Pero sí, me voy muy feliz si he encontrado muchas preguntas. Esta de cosas le da accesibilidad, ¿verdad? Bien. Vamos a empezar entendiendo qué es accesibilidad. Y para eso les propongo un ejercicio. Cerremos todos los ojos, y me gustaría que levantemos la mano a aquella persona que ha tomado un curso, o ha ido a una charla de accesibilidad. Bien, ahora bajemos la mano. Abramos los ojos, y quiero, si alguien me puede decir cuántas personas levantaron la mano. Bien, bien, pero quiero que me digan ellos, que estuvieron con los ojos cerrados, y vieron cuántas personas. Ah, bien. Bueno, ahí está la accesibilidad. La accesibilidad es bajo cualquier contexto que podamos realizar y utilizar un servicio, un producto, que podamos acceder a la información bajo cualquier circunstancia. Si nosotros estábamos mirando un video, si nosotros estábamos participando en un curso, y estamos haciendo otra cosa, atendiendo a nuestro hijo, nuestro computador no está bien configurado, etcétera, etcétera. Eso se trata de accesibilidad. En las épocas modernas, donde estamos todo el tiempo con el celular en la mano, estamos todo el tiempo sobrecargados de información, tenemos que obtener esa información para poder manejar. entonces la accesibilidad se requiere de eso, de poder acceder todos con condiciones de igualdad, seguridad, autonomía, a esa información, a ese servicio. Y sobre todo, lo más importante, resaltar que es para todas las personas, independientemente si tenemos o no discapacidad, porque a veces hablamos, la accesibilidad es para incluir a la discapacidad, y la accesibilidad es para incluir a todos. En la accesibilidad web, es exactamente lo mismo, que tenemos un conjunto de principios, en el cual aseguramos que en internet podamos manejar y acceder a la misma información. Entonces, entendiendo un poco más esto que es accesibilidad, que es accesibilidad web, vamos a avanzar con esta charla. para que la accesibilidad web, que tenemos unas guías, que es la WSAG, o WICAD, para los que estamos en accesibilidad, que son 85 puntos, en los cuales el contenido web, se hace web, se hace contenido, diapositiva, documento, contenido en redes sociales, etcétera, debería cumplir. Entonces, si cumple con esos 85 puntos, decimos que es accesible. Es un montón, y estamos en un proceso para poderlo manejar. Entonces, por internet podemos encontrar muchísima información sobre esos principios, sobre esas pautas, sobre esos criterios. Entonces, por ahí, no me quiero meter mucho hoy por esos principios. lo único que puedo comentar, que son cuatro principios, operable, perceptible, robusto, comprensible, y en el cual, en cada uno de ellos, tenemos pautas, tenemos criterios, y que debemos cumplir. En Argentina tenemos una ley, que es la 26.653, que dice que los servicios de internet deberían cumplir con esos objetivos. Esta ley se promovó en el 2010, salió en decreto en el 2013, estamos año 2023, y todavía es una ley media regalada. Pero, por suerte, en el mundo hay muchas empresas, porque en Estados Unidos y en Europa sí lo hacen cumplir, entonces, muchos servicios, como la mayoría que estamos usando hoy en día, Netflix, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera, están cumpliendo esos criterios. Por eso, nos resulta tan fácil manejar. Hoy salimos, ponemos el GPS y llegamos al lugar que nosotros queremos, pero nunca nos pudimos a pensar que esa tecnología que fue pensada para ayudar a personas bajo cualquier requerimiento. Entonces, eso es accesibilidad. Bueno, tenemos que entender un poco sobre los documentos accesibles. ¿Qué entendemos como documentos accesibles? Porque nosotros por ahí en una entrevista vamos a mandar un documento accesible y de esa forma tenemos que entender qué es un documento accesible, cómo funciona lo accesible, qué entendemos como accesible. Bueno, un documento accesible es aquel documento en el cual puede ser leído y comprendido por todas las personas. Entonces, de esa forma cualquier persona puede entender, comprender, puede leerlo bajo una tecnología de asistencia. Lo importante es que también que una persona baja visión pueda leerlo, que tenga alto contraste, o sea, si yo, por ejemplo, me está pegando el sol en la pantalla y no puedo entender qué está en ese documento, lo podamos leer. Cuando decimos que vamos a hacer una entrevista a personas ciegas, ¿sabemos cómo lee una persona ciega a la computadora, cómo lo utiliza? Bueno, vamos a entender un poco cómo funciona un lector de pantalla. Voy a pasar un video y espero que se escuche. Safari, ir al contenido, enlace interno, ícono de la comunidad de NB Chica de A en español, página actual, visitado, enlace, NB Chica de A en español, visitado, enlace, menú, botón, contraído, ubicación dentro del sitio, encabezado de nivel 2, inicio, fin, cabecera, tira, página de inicio, encabezado de nivel 1, tira, punto de referencia, bienvenido al sitio web de la comunidad de NB Chica de A en español. Bien, en este video que vimos, estuvimos observando cómo lee el lector de pantalla VoiceOver. Este es un lector de pantalla que está en todos los iPhones y en todas las Mac. Apple fue una de las empresas que pensó en la accesibilidad desde el día cero y quizás así empezamos a entender sobre la accesibilidad cuando vamos a empezar a pensar una entrevista de trabajo o cuando vamos a empezar a relacionarnos con una persona con discapacidad, tenemos que pensar desde el día 1, ¿puede venir una persona ciega? ¿puede venir una persona baja visión? ¿Cómo vamos a hacer preguntas o cómo va a ser para pasar este proceso? Entonces, si vamos a mandar una documentación, ¿cómo sabemos si esa persona lo puede leer? ¿Utiliza alguna tecnología de asistencia? Bueno, el lector de pantalla es una tecnología de asistencia y funciona exactamente como lo vimos en el video. Ahí en el video podríamos ver que indicaba los botones, los encabezados, los menús, da un montón de información, no solamente lee el texto, sino lee la referencia y la estructura de ese texto. Las barreras. Tenemos barreras de entorno y tenemos barreras físicas. Por ejemplo, yo soy una persona ciega, entonces, si vos me traes una foto, yo tengo una barrera física que no puedo ver esa foto. Una persona con discapacidad motriz que quiera acceder a una entrevista donde tenemos escalera va a tener una barrera física. Pero, por ejemplo, si hay barreras de entorno en las cuales si vos le das una hoja con poca nitidez y sobre la hoja le pega el sol y no llega a ver, eso es una barrera de entorno. Si yo le mando un video y en la casa hay mucho ruido y tienen los chicos corriendo y gritando, eso es otra barrera de entorno. Entonces, las barreras que tenemos no solamente es física, sino también tenemos barreras de entorno. Por ejemplo, si buscamos por internet cuáles son los errores más comunes de entorno que tenemos técnicos, podemos ver que el bajo contraste, o sea, que no se vea con nitidez, hay un 83% en internet. Imágenes sin texto alternativo, o sea, imágenes que yo no puedo saber que tiene. Me dice 56.447.jpg. Ah, me encantaría saber cuál es esa imagen, pero no le pones una descripción. Los formularios sin etiquetas, muchas veces me dicen, bueno, rellenaste el formulario y tengo cuadrito, 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 y el lector de pantalla no me lee si tengo que poner nombre, si tengo que poner DNI, si tengo que poner teléfono, entonces tengo que andar adivinando, buscando un vecino. Qué suerte que tengo vecinos que son buenos. Los botones vacíos, por ejemplo, es muy típico que cuando me mandan link a redes sociales no se etiquete, son links con las imágenes, pero no tienen ningún texto. Entonces, estos son errores muy comunes y se revisaron en más de 15 millones de sitios y se sacó esta estadística. Ahí está el link, se puede observar. Bien. Si vamos a pensar en videoconferencias porque estuvimos trabajando mucho en remoto y a veces seguimos trabajando en remoto, que tenemos que pensar en algunas características que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, algunas veces me pasó, digo, no sé cómo activar la cámara. Bueno, fíjate arriba a la derecha que tenés un iconito. Bueno, si llego a descubrir el iconito va a ser buenísimo y más arriba a la derecha porque mi lector de pantalla funciona lineal. Entonces, yo me muevo con tab y el tab nunca tiene un arriba a la derecha. El tab va con el siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, cuando pensamos en conferencia, por ejemplo, que si lo hacemos con Hixi, deberíamos pensar cuáles son las teclas rápidas que podemos hacer, que podemos utilizar en Hixi. Por ejemplo, ALM para mutear, ALB corta para activar cámara. Entonces, son características muy sencillas que no solamente tenemos que tener el aspecto visual, sino tenemos que saber también las teclas rápidas. En cada una de las plataformas podemos observar que está esa información. Por ejemplo, en Zoom, levantar la mano, agrega, activar micrófono al A, en Meet, control D, control E para activar micrófono y cámara, etcétera, etcétera. Entonces, información muy útil para saber en qué plataforma estamos. En cada una de las plataformas tiene la ayudita. Si buscamos, dice accesibilidad y dice teclas rápidas. Entonces, vamos a tener cada una en esas plataformas esas herramientas para manejar esa información. Bueno, aseguro que no estaba arreglado que antes de mi charla haya una charla de inteligencia artificial. Esa fue casualidad. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los sesgos? Pensando en discapacidad, en inclusión, porque esa información está en Internet. Esa información por ahí la hemos leído en un blog, en sitios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Por ejemplo, para relacionarnos. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, para presentarnos deberíamos decir el nombre y con quién estamos hablando. Muchas veces me han pasado que se me ponen enfrente y me dicen ¡Ah! ¿Te acordás de mí? Quizás sí. Te vi hace cinco años y conocí 500 personas en el medio. Entonces, puede ser que sí si me decís tu nombre. Comunicarse de forma clara. Cuando hablamos con una persona ciega, como dice acá la inteligencia artificial, deberíamos hablar de forma clara. Yo supongo que cuando hablamos con todo el mundo deberíamos hablar de forma clara. Entonces, ahí ya tenemos un cego. Después, que no utilice términos visuales. Quizás eso puede ser sí como puede ser no. Por ejemplo, no me podría decir arriba a la derecha tenés un iconito porque ese no lo voy a encontrar, pero si, por ejemplo, si me vas a tomar un examen de programación y me vas a decir cómo te manejas con los diagramas de base de datos o cómo haces diagramas para explicar código a tus compañeros. Bueno, esa parte gráfica me la tenés que preguntar porque yo tengo que encontrar una forma para yo trabajar con esos gráficos porque es parte de mi trabajo. Y en esta parte hay otro cego que dice evite las expresiones de mira o ve. Es un término muy interesante porque mirá, la palabra mirá es que yo también la utilizo. Mirá esto. Nosotros tenemos otra forma de mirar. Nosotros tocamos, podemos, no sé, yo por ejemplo para saber la distancia que podría saber el ruido que tengo y saber si este lugar es grande, es chico. Utilizo otra forma de ver, pero sí utilizamos el ver y el mirar. Entonces, el lenguaje, no sé, me sonaría muy raro escuchar la tele. Miro la tele. Preguntar si necesito ayuda, que sobre todo creo que es muy importante. Me ha tocado un montón de veces que me han ayudado a cruzar calles que no quería cruzar y tuve que, después pedí ayuda para volver a seguir mi camino, pero es sumamente importante y sobre todo la parte de, algunas personas pueden preferir hacer las cosas por sí mismas. Creo que todos preferimos hacer las cosas por nosotros mismos y si no preferimos o queremos ayudar, lo vamos a pedir. Entonces, me parece que la parte de preguntar está buenísima. ser específico en las instrucciones. Eso lo tendríamos que analizar un poco más porque a veces voy al lugar y me dice, bueno, que vas a tener que poner una X en esta hoja. Si me ayudás, sí, buenísimo. Pero por ahí hay cosas más específicas. Por ejemplo, si te vas a sentar en frente de mí vas a decir, mira, tengo cinco hojas en la mano, voy a tomarte un par de preguntas y en esas preguntas voy a ir marcando con una X las respuestas que vos me estás dando. A mí me está dando un contexto y eso es lo importante de escribir. Por ahí no es tan importante describirme si tenés un jarrón, si tenés un cuadrito de ron listón atrás, no hace al contexto de la información que yo necesito. Entonces, importantísimo tener el contexto. respetar el espacio personal. Me encanta la primera parte de Cego, al igual que cualquier persona. O sea, puede ser que para la inteligencia artificial yo que sea ciego no sea de una persona, pero espero que para ustedes sí. Entonces, que poder leer entre líneas esas cosas que están en Internet también es entender el entorno que estamos trabajando. El respeto, el si te voy a tocar, te voy a pedir permiso. Seas o no seas persona con discapacidad, es importantísimo. Ser paciente. Cuando tengo que leer una información en braille o tengo que entender un dispositivo nuevo, por ahí no tengo la misma visión que ustedes pueden tener a tener una primera mirada. Entonces, por ahí me lleva un poco más de tiempo. Entonces, esto de ser paciente es fundamental. Y sobre todo, la parte que ya hablamos antes, preguntar. ¿Necesitas más tiempo? ¿Podemos hacer esto de otra forma? Yo, por ejemplo, para los exámenes tuve exámenes de matemática en los cuales tenía gráficos. Entonces, le pedí a mi profesor podemos reunirnos media hora antes del examen y me explicar los gráficos para yo tener la misma oportunidad igual que mis compañeros, porque mis compañeros se sienten ya en el gráfico. Yo necesito entenderlo, comprenderlo y llevarlo en la memoria. Es un proceso mucho más largo. que trate a la persona con la misma cortesía igual que otras personas. Entonces, estamos de vuelta en el sesgo. Creo que todos los que trataríamos igual, seamos o no seamos personas con discapacidad, tengamos o no tengamos la misma cultura, idioma, todos somos personas y tenemos que tratarlo igual. Entonces, explicar esto que todos somos iguales no suma. Y también seguimos trabajando con el sesgo de la inteligencia artificial. Y sobre todo la parte última que dice que en general relacionarse con la persona ciega es igual que todas las personas es también cegos, cegos. Bueno, que vamos a hablar un poco sobre también algunas características de las entrevistas. Aprender sobre la discapacidad. O sea, ¿cuáles son las diferencias que por ahí puede tener una persona a baja visión? Hay personas que ven pero no ven ciertos colores, no ven el verde. Hay personas que no ven el rojo, hay personas que no ven el azul, hay personas que tienen una visión borrosa y no llegan a extinguir. Le pasó a una amiga a baja visión que es programadora que fue una entrevista y le mostré un montón de fotos. ¿Qué ves acá? Y ella le dijo yo no veo bien y le seguía preguntando y en esta otra foto y en esta otra foto y pasó más de una hora y media con el sufrimiento de decir te estoy diciendo que no veo, creo que no me estás entendiendo. Entonces, poder entender sobre las discapacidades, poder entender sobre las tecnologías de asistencia, esto que hablamos de lector de pantalla, etcétera, etcétera, es fundamental para entender con quién estamos relacionándonos. la preparación de poder tener el documento accesible, de poder ofrecerle más tiempo, etcétera, etcétera, por ahí es fundamental tener esa preparación previa y comunicarse con la persona. Acá, el sesgo de esta definición es el teclado braille. Por ahí la inteligencia artificial empieza a buscar un montón de cosas y a veces me dicen no sé, te voy a poner marquitas en el teclado, te voy a buscar un teclado braille, no necesito, yo necesito tener mi configuración y mi teclado y yo lo entiendo y si no me lo aprendo, pero un teclado braille no lo usamos nadie. Entonces, hay ciertos dispositivos que son sesgos de la inteligencia artificial, entonces tenemos que tener cuidado cuando empezamos a preguntar sobre qué cosas van a necesitar. Mucho mejor preguntar a la persona y de esa forma podemos ofrecerle mejor. Sobre todo, la parte de un espacio tranquilo, sin distracción es auditiva, para mí era fundamental. Una vez en una clase de la universidad tenía una profesora que tenía una pulsera y siempre cuando hablaba movía las manos, entonces, yo no podía concentrarme porque el rubito tiki, 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 me distraía. Entonces, pero eso le puede pasar a mí y le puede pasar a otra persona. El espacio tranquilo y poder preguntar creo que es lo fundamental. Bien. El conocimiento sólido de las tecnologías, eso es fundamental, sobre todo, esto que hablamos al principio. Si me dicen arriba a la derecha y yo manejo solamente con teclado, podemos entender esa diferencia. ¿Por qué una persona sigue a manejar teclado, porque utiliza un lector de pantalla, porque una persona baja de visión no puede llegar a ver un color por su discapacidad, etcétera, etcétera? Entonces, poder comprender esas tecnologías de asistencia nos ayuda a comprender con quién estamos hablando. cuando tenemos una evaluación, podemos pensar que necesita por ahí más tiempo, entonces por ahí en vez de tomar algo en vivo, le podemos pedir algo antes, algo después. Entonces, de esa forma puede manejar cada uno el tiempo que maneja. cuando seguí preguntando, también me siguió diciendo que tenga respeto, que tenga respeto, seguimos con los mismos cegos. Y un cego muy importante de marcar es que la parte donde dice no haga preguntas sobre su discapacidad. Si vos no me preguntás a mí cómo yo manejo un lector de pantalla, qué dificultades puedo encontrar en un proceso, o cómo trabajé en otras empresas, por esa información no la vas a encontrar en otra persona. Porque por ahí si le preguntás a otra persona si ella, esa otra persona si ella va a tener otra forma y entonces es muy importante preguntarme. Entonces, preguntar sobre mi discapacidad es importante. Eso es un sesgo de la inteligencia artificial, entonces tenemos que preguntar, preguntar y preguntar. Vamos a hablar un poco de los internos de trabajo, a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta, que esto me pareció fantástico remarcarlo. la comunicación, que todo lo que compartimos en la empresa, documentos, que yo por ejemplo peleé bastante para que mi recibo de sueldo sea accesible, la comunicación, lo que podamos encontrar en la empresa es importante. Por ejemplo, cuando me mostraran una imagen que me puedan describir, cuando se comuniquen cuando se comuniquen ciertas cosas que están pasando en la empresa, entonces la comunicación es importante que sea accesible. Las tecnologías también, por ejemplo, cuando van a evaluar mi productividad, de cómo me comunico yo con mis compañeros, de cómo me comunico con people, etcétera, etcétera. Cada uno manejamos diferentes software, sobre todo los muros, los muros de Agile es todo un tema. Entonces, buscar herramientas que sean inclusivas y accesibles para todos es fundamental. La capacitación y entender un poco de cómo trabaja y de cómo se comunica es también fundamental. Las políticas que sean inclusivas para todos y esas son algunas de las cosas que yo digo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para finalizar, vamos a trabajar con una dinámica y para entender un poquito más sobre la accesibilidad. Voy a pasar un video y quiero que vean qué información pueden captar a este video. Nuestros logros se pueden observar en estas imágenes. a la izquierda, las estadísticas de cada etapa y a la derecha la gráfica de cómo fuimos superando las incidencias encontradas. En color rojo nuestras dificultades. En verde, cada logro alcanzado. podemos observar como hoy llegamos a tener mejores resultados. Gracias a ti. y muchas veces yo pregunté ¿qué venía esa imagen? Me dijeron ¿no funciona tu video? Sí. Y yo dije, bueno, es a propósito, lo puse en negro para que me cuenten qué sintieron. Mucha gente me dijeron ansiedad, quiero saber qué está pasando, qué información me presenta dando y cuando le empecé a preguntar ¿qué vieron? Bueno, fueron un equipo que estuvieron trabajando y yo digo ¿y dónde sacaron esa información? Porque si le prestaron bien atención a la voz te está diciendo indicación de la derecha de la izquierda de los colores que utilizaron pero nunca habló de ningún equipo nunca habló de ninguna información entonces eso es la comunicación accesible es cuando estamos brindando por diferentes medios esa comunicación igual porque por ahí le estoy poniendo voz por ahí le estoy poniendo sonido por ahí le estoy poniendo imagen pero no estoy comunicando porque si falta algún sentido no lo estoy entendiendo entonces la accesibilidad la inclusión es esto buscar todos los medios para que todos podamos acceder dejo acá al final mis redes sociales Miguel Barraza me encuentran en todas las redes y nosotros somos los que generamos ese valor y encontramos ese valor en cada una de las personas si podemos entender que somos personas y que tenemos diferencias que tenemos igualdades entonces es importante incluir a todos gracias fuerte el aplauso para Miguel muy buena muy interesante todo lo que nos contaste nos voy poniendo por acá bueno abrimos como siempre el espacio a preguntas nosotros ya tenemos algunas que estuvieron mandando pero bueno si alguno quiere hacer alguna pregunta levante la mano y ahí les vamos a estar alcanzando algún micrófono si alguien tiene alguna inquietud bueno mientras las van pensando estoy de vuelta con que tienen que pensar las preguntas por ahí no se animan Miguel gracias por la charla antes que nada me pareció muy probablemente lo más disruptivo que había estado arriba del escenario va a ser un acto difícil el cual seguir pero quería preguntarte si tenés ganas de compartirnos y esto va también personal yo soy recruiter me dedico a la selección de personal y nadie nos prepara también para estas situaciones y creo que es muy necesaria la conversación y si te animás a contarnos alguna dificultad que te hayas encontrado en entrevista alguna situación de la que todos los que estamos acá podamos aprender para que no nos pase bueno por ahí dificultades muchas por ejemplo que muchas veces cuando fui a entrevista de programación me dijeron ah tenemos un examen matemático pero no está preparado así que no te lo voy a tomar por ahí te hubiese estado bueno preguntar mirá hay una forma que te lo lea o que vos que lo expliques comentame cómo hacés para trabajar con la parte matemática lo mío me ha pasado con gráfico que tenía que graficar una base de datos y me dijeron bueno este punto lo vamos a pasar y después yo pregunté cuál era el punto este pero ya pasó la entrevista y por ahí esa información no tuvo de mí y entonces no llegó esa información a la empresa que yo sabía graficar hoy en día hay herramientas por ejemplo podemos escribir en código y graficar entender los gráficos incluso si no vamos muy lejos la inteligencia artificial los speeder bot esas cosas que nos hacen tan feliz esos software son personas ciegas porque no pueden ver las imágenes y si ven las imágenes ven los datos incluso pasó hace poco hay una noticia por ahí que el chat GPT si se pasó por una persona ciega para pedir ayuda para resolver un captcha entonces creo que lo fundamental estaba ahí en la presentación que es preguntar si hay una dificultad que no sabemos cómo resolver preguntar y encontrar junto la solución de cómo superarlo absolutamente gracias por eso y ahora que hablaste de herramientas herramientas que conozcas que permitan a personas con discapacidad trabajar en entornos tanto de desarrollo de software como que trabajen con metodologías ágiles que conozcas que te hayan facilitado que recomiendes o que no recomiendes bien bueno seguramente que esta charla va a llegar a muchas empresas y sobre todo me encantaría que esas empresas de desarrollo de software lo que desarrollan las herramientas para que nosotros desarrollemos herramientas para otros también lo vean porque no sé por ejemplo en cada una de las herramientas en los CID de desarrollo en las consolas de las nubes sean por ejemplo para levantar un servidor etcétera ahí no está pensada la accesibilidad o sea la accesibilidad está pensada para una persona normal que yo puedo matar un mail que puedo comunicarme ahí donde dicen las empresas somos accesibles pero por ahí para pensar que un desarrollador sea una persona ciega ahí son dificultades enormes yo por ejemplo en la empresa donde trabajo estoy contentemente buscando formas de poder superar esas dificultades y creo que hay muchísimas empresas que están trabajando hoy por ejemplo el Visual Studio Code es un IDE que es un editor que es más que casi un IDE en el cual trabajaron mucho la accesibilidad hay algunos muros que no se pueden usar 100% con lector de pantalla pero si se pueden mover tarjetas entonces por ahí recomendar uno que funcione bien hoy no hay pero si seguramente hay que haber uno en el cual el equipo se adapte entonces vuelvo a decir lo importante es decir a ver probemos este probemos lo otro cual el equipo se siente cómodo el equipo por ahí no sé hay personas baja visión hay personas que no ven un color hay personas que le queda más cómodo arrastrarlo de una forma de otra entonces creo que también eso es una construcción en equipo y creo que estamos haciendo un montón de cosas hoy estando acá en esta charla ustedes por ahí se van con preguntas en el cual mañana van a ayudar a que una persona con discapacidad o una persona o que la empresa sea más inclusiva y eso hace que la empresa genere productos más inclusivos y eso hace que mañana tengamos un futuro mejor entonces ¿qué podemos hacer? participar en estos eventos ¿qué podemos hacer? hablar de estos temas entonces esto es lo fundamental me encanta me encanta Miguel yo tengo una más que tiene que ver con ¿cómo puede la tecnología ayudar a la accesibilidad en los procesos de reclutamiento y selección de personal? si lo pienso un poco más global la tecnología me ayuda un montón hoy por ejemplo que yo que no podía ver la pantalla tenía mi teléfono en la mano por el apunte que entonces la tecnología es la herramienta fundamental si vos me tenés que dar una documentación por ahí en vez de darme en hoja que me ha pasado en algunas empresas me mandaron la hojita y me dijeron ahí tenés toda la información digo ¿por qué no me lo mandás en pdf? así yo lo puedo leer o en word o en un texto o pegarlo en un mail por ahí la solución es muy sencilla entonces preguntar y confiar en que esa persona no sé si no lo podés si no lo podés leer o tenés alguna dificultad preguntame entonces hoy la tecnología está ayudando un montón hoy con la tecnología con inteligencia artificial yo por ejemplo si tengo que leer una factura o algo con el celular utilizo un sistema de inteligencia artificial en el cual en el momento me está leyendo la factura no es la forma más cómoda pero es la que me ayuda entonces revisar por ejemplo si utilizamos Ofimática en Word en PowerPoint en Acrobat Reader en cada una de las herramientas van a haber un validador de accesibilidad y poder pasar esos validadores y ver si ese documento está cumpliendo con las pautas de accesibilidad o mandar el documento y decirle lo podés leer tenés alguna dificultad creo que ahí está la diferencia hoy la tecnología está muy avanzada y nos estás ayudando un montón para que podamos trabajar todos juntos en igualdad de condiciones me encantó Miguel te hago llegar un mensaje de Judith que en Swapcard escribió muy interesante todo lo que contaste Miguel aprendí mucho y es muy importante ponerse en el lugar del otro eso dice Judith gracias buenísimo tengo una última pregunta nos quedan dos minutitos pero a ver si podemos meter una más pregunta ¿existen formas de hacer gráficos accesibles para representar diagramas? sí hay lenguajes como el plan UML que puedo generar que es un código en el cual yo puedo generar UML después en los repos en GitHub tiene por estándar el Mermail para generar gráficas de base de datos entonces si buscamos lenguajes para generar gráficas vamos a encontrar por ejemplo el Atex que sirve para generar gráficos matemáticos por medio de código entonces como no podemos dibujar directamente pero sí podemos escribir código entonces por ahí nos toca un paso más difícil que es aprender el código para dibujar pero no importa lo podemos hacer entonces esas herramientas están ahí y por ahí mañana van a ser mejores porque mañana por ahí con inteligencia artificial le puedo decir necesito un gráfico así y así y me lo genera pero hoy puedo aprender código para poder dibujar excelente buenísimo bueno si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta es ahora o si no lo despedimos lo dejamos tranquilo un aplauso más para Miguel por favor muchas gracias nosotros volvemos en dos minutos con la siguiente charla exacto para la gente que nos está viendo por virtual va a haber unos videitos ahora dos minutitos y después continuamos continuamos con la siguiente charla exacto si se quieren quedar acá también ya volvemos van rápido ya volvemos chau